Bienvenidos al cierre de la Bolsa en Nueva York. Hoy día, 4 de julio, miércoles, vamos a ver cómo están cerrando las acciones de Perú, Latinoamérica y Estados Unidos. Como ven, hoy día las acciones de Perú siguieron negativas, ¿no? Como ustedes observarán, el día viernes las acciones bajaron más del 16%, 30 de julio. El día lunes subió 3%, ayer bajó y hoy día también está bajando 0.41. Credit Core es el indicador más importante de la confianza o desconfianza de lo que está ocurriendo en Perú. De igual manera, Sauder ha bajado 1.21, Cemento Pacasmayo 2.30%, Buenaventura 4.55. ¿Cómo está Estados Unidos? La bolsa americana, el Dow Jones bajó 0.88, el Standard & Poor's las 500 acciones más importantes 0.49 y el índice Nasdaq, las 100 acciones más importantes del mundo tecnológico, subió 0.14. ¿Y cómo está Latinoamérica? Bueno, las 40 acciones más importantes de Latinoamérica bajaron 1.43. Las acciones de Perú, el fondo que replica el rendimiento de la bolsa de Lima, bajó 1.56. De igual manera, México 1.59, Brasil 1.26, Argentina subió 0.09, algo muy pequeño, Colombia 0.39 y Chile 0.26. Este es un resumen de hoy día, miércoles 4 de agosto, de lo que aconteció en este mercado. Para terminar, hoy día, miércoles 4 de agosto, el Instituto Peruano de Mercados Capitales les invita a participar de los cursos Cómo invertir en la Bolsa de Nueva York para todo tipo de personas sin necesidad de edad o conocimiento. Vamos a iniciar el 18 de agosto. Les invito mañana, ¿no?, para que ustedes puedan ingresar así en vivo para explicarles cómo hacemos inversiones, cómo pueden comprar y vender acciones, cómo pueden ganar cuando suben las acciones, cómo pueden ganar cuando bajan. Les voy a mostrar una plataforma con la cual les enseñamos. Y ustedes van a poner durante el curso dinero y vamos a hacer trading en vivo. Ustedes de esa manera van a estudiar y van a tener también la posibilidad de ganar el dinero en el transcurso de la clase. De igual manera, les vamos a invitar al siguiente curso, donde ustedes, en este caso, va dirigido a los jóvenes que no saben qué estudiar, han salido del colegio, no han terminado la universidad, o cualquier persona que quiera iniciar una nueva forma de vida, una nueva forma de invertir, una nueva forma de generar sus ingresos, sin salir de casa y estando en la comunidad de su hogar. Lo único que tienen que tener es una plataforma de conocimiento y durante las clases pueden depositar un dinero para poder, en el fondo educativo, hacer trading en vivo. Este programa les permite que la persona pueda trabajar en la Bolsa de Nueva York haciendo la labor de trader. Igual en el mercado de divisas, forex, en el mercado de las criptomonedas, el bitcoin, el mercado de todo lo que está relacionado con las monedas virtuales. De igual manera, en el área de petróleo, oro y otros productos llamados comunes. Les invitamos el martes 16 de agosto, pueden ustedes participar. De igual manera, mañana están invitados, entran todos a verme en vivo para ver cómo trabaja un trader. Les esperamos, bienvenido, y les vamos a mostrar las redes con las cuales se pueden comunicar a través de nuestro YouTube, a través de nuestro Facebook y otros.